En el Zócalo de la Ciudad también habrá algunas actividades y por lo mismo ya se están anunciando cierres viales. Hay un cierre vial que anuncia el Ayuntamiento de Puebla, particularmente en el primer cuadro de la ciudad, desde la 7 Norte Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo y luego de la 7 Poniente Oriente hasta la 8 Poniente Oriente son los cierres en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Mañana, jueves 16, habrá una presentación de tropas militares, por lo que también habrá algunos cortes a la circulación de 7 de la mañana a 10 de la mañana. No es propiamente un desfile, pero sí finalmente será una presentación del Ejército mexicano. Así es que el Ejército estará avanzando sobre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 4 Norte. Tomará el Boulevard hasta la 2 Norte para retornar sobre la 30 Oriente a la altura del Arco de Loreto, continuar su curso por la 2 Norte y seguirá su trayecto hasta regresar a Juan de Palafox y Mendoza, es donde va a transitar mañana esta muestra militar del Ejército mexicano.